Hola, Gabón, vamos ya con la reprensa de Ernesto, empezamos Raúl. Gabón, Ernesto Raúl, Giménez Radio Popular. Me imagino que frustrado por el partido, otra vez sin bacalao, esa falta de pegada que os vuelve a condenar al margen del ciego el tempranero. Sí, hemos perdido un partido importantísimo, un partido en el que teníamos puestas muchas esperanzas por lo que nos podía dar. Ellos han estado bien en el primer tiempo, a pesar de que nosotros teníamos llegadas, pero ellos también se veía que estaban bien plantados en el campo, no dejándonos o dificultándonos la salida de juego. Luego nos han hecho el gol muy temprano, un rebote ahí en el área, pero bueno, eso también cuenta y luego hemos apretado. En el segundo tiempo todavía más arriba arriesgando mucho y no hemos sido capaces de hacer un gol. Es algo que ya se ha repetido durante más jornadas, estamos ahí que llegamos bien a determinadas zonas, pero luego nos falta concretar y eso es lo que nos está penalizando. Y Kertor, excusa Radio Nacional, Ernesto. Después de este tramo de un punto de nueve posibles, ¿cómo está el equipo anímicamente? ¿Habéis ya entrado en esa sensación de que se puede repetir lo de temporadas anteriores donde se llega al final dependiendo mucho de los dos rivales? Pues no, mira, es que no me ha dado tiempo todavía a pensar en todas esas cosas y pensar en lo que ha pasado anteriormente, pero lo que ha pasado es, ha pasado a veces que el Athletic no ha entrado o no ha cumplido los objetivos que tenía pues por la circunstancia que sea, porque ha entrado otro equipo y otras veces que el Athletic ha entrado y otros equipos han quedado fuera. Si es el fútbol, esa es la vida. Al final vas a estar en el puesto que te corresponde en función de los méritos que tengas y en función de lo que haces. Nosotros queremos hacer méritos para estar más arriba. De momento, si no estamos, dices un día has fallado y dices, bueno, es que hemos tenido mala suerte o el contrario, has estado más acertado, en fin. Pero en una temporada, al final, estás donde tienes que estar. Y ahora estamos, pues bueno, donde tenemos que estar porque queda muy poco ya, quedan cinco jornadas. En esas cinco jornadas todavía hay margen, tenemos que continuar y ir hasta el final. Ernesto, además de esa falta de acierto de cara al gol, hoy el equipo no ha dado la sensación de sobriedad defensiva que suele ser habitual. Enfrente teníamos un equipo, ya te digo, que estaba muy bien plantado. Estábamos encontrando alguna dificultad en nuestra salida de juego y es verdad que nos llevaban peligro. Bueno, porque ellos son buenos de medio como para adelante, tienen muchos recursos para poder meterte en un aprieto. Y bueno, es lo que ha ocurrido, que también lo preveíamos. También esperábamos que nuestras llegadas al final pudieran ser suficientes como para poder equilibrar el partido. Y no ha podido ser. Hola, Ernesto. Alberto Negro, de Radio Euskadi. ¿Has visto al equipo ansioso, excesivamente nervioso, precipitado por momentos? Bueno, el gol nos ha hecho daño, sin duda alguna. Y sí, es verdad que nosotros tenemos que jugar a veces con un poco más de seguridad. Es verdad que a veces queremos hacer la siguiente jugada antes de hacer la anterior. O sea, no se puede meter el segundo gol antes que el primero, por decirlo de alguna manera. Y es algo que nosotros, de hecho, cuando llegamos al último tramo necesitamos tener un poco más de sangre fría en determinados momentos. Y en el fútbol hay que jugar a ritmo, porque a nosotros nos interesa mucho el ritmo, pero hay un momento en el que hay que pararse, sobre todo para que el balón vaya bien en condiciones. Y a veces nos precipitamos. Es cierto que hoy ha habido un momento que quizá la ansiedad del ir en contra tan pronto, la situación del partido que es tan importante, quizá hemos cometido demasiados errores sin presión. Pero bueno, aún así hemos tenido, yo creo, suficientes llegadas como para haber conseguido por lo menos el empate. Pero bueno, no ha sido así. Y ya está. El Betis se queda cinco puntos y golaveraje, que son seis. Quedan cinco jornadas, como bien decías, muy poquito tiempo. El único aliciente, la única opción de entrar a Europa es por la séptima posición, ¿no? En función de lo que pase el sábado, pero hay unos cuantos rivales ahí apretando. ¿Cómo ves esa lucha por la séptima plaza? Bueno, todo el mundo aprieta, todo el mundo quiere subir en la clasificación y lógicamente todos los equipos tienen sus propias ambiciones en la convención. Nosotros hemos estado en una buena posición hace tres jornadas y hemos sacado un punto de nueve, perdiendo dos partidos en casa por cero uno. No es así, pero también veníamos teniendo una gran racha de resultados. Vamos a ver si en esos cinco partidos lo podemos conseguir, aún sabiendo que hoy hemos dado un paso atrás, desde luego. Ernesto, José Manuel Monjón, Tabasca. ¿Te preocupa ya seriamente lo de casa? Siete, tres, siete, siete victorias, tres empates, siete derrotas. Pero sobre todo porque partido de Sevilla, venga, partido definitivo, partido de Asuna, vuelta de Copa, partido definitivo, partido con el Betis, partido definitivo. Que no se saquen esos partidos definitivos. Nuestros números en casa no son buenos. Vamos, no hay que esconderlo. Hemos conseguido 24 puntos en casa y 23 puntos fuera. Y sí, la verdad es que es donde estamos teniendo nuestro principal problema a la hora de sumar más, o sea, de estar en una posición quizá un poco mejor. Más que nada porque no nos hacen demasiados goles, pero nos hemos quedado a cero en muchas jornadas. Esa es la realidad. Ahora solo nos quedan dos partidos en casa, pero hasta ahora está siendo así. En eso hay algo que nos está faltando, hay algo que no estamos consiguiendo. Porque un día puede pasar, el día empezamos con el Mallorca, después con el Español, se van sucediendo los partidos. Y es verdad que no hay un partido en casa que venga un equipo y sea netamente superior a lo que hacemos nosotros. Porque no ha habido, hay que reconocer los méritos del Betis, pero no ha sido netamente superior a nosotros si nos ha ganado. Ni siquiera el Madrid, ni siquiera el Barcelona. Pero lo cierto es que nosotros no hemos conseguido resultados y goles que nos den el poder conseguir más, un resultado más, o sea, más puntos en la clasificación. Y es verdad que es algo que nos falta. Y no sé si al final vamos a poder llegar a nuestro objetivo o no, pero vamos a ver, lo tenemos que intentar, tenemos que seguir. Estas son pequeñas piedras en el camino y tenemos que continuar. Ayer, Ernesto, calificabas el partido como una final. Después de una final perdida, ¿qué? Pues después de una final perdida siempre tiene, sobre todo si la pierdes te vas a casa. En este caso, como quedan más partidos tienes que continuar. El problema es que las finales se repiten porque es que ya te queda menos margen. O sea, el haber ganado hoy nos da un pequeño margen porque manteníamos puntos con los que nos vienen detrás. Ahora tenemos menos margen y ya tenemos que ir al próximo pensando que con lo poco que queda cualquier partido que pierdas es más comprometido. Pero también, de la misma manera, cualquier partido que ganes te da muchísimo hacia adelante. Tenemos que intentarlo, tenemos que ir a por todo. Ernesto, a los problemas en defensa que se tenían hoy, Íñigo Martínez, Geray, se suma ahora para el próximo partido, para otra nueva final frente al Villarreal, Dani y Vivian. No sé cómo vas a afrontar otro partido que podríamos calificar con la misma importancia con tantas bajas. Bueno, déjame respirar un poco. Yo qué sé, eran diez días, pero sí, es verdad. ¿Qué crees? Que es lo primero que estaba pensando cuando el árbitro ha ido a ver el barrio. ¡Ay, hombre! Tiene que ser un central. Bueno, ya lo veremos. Intentaremos jugar con once. Ernesto, el Atletic está obligado a ir con el Real Madrid el sábado, ¿no? Bueno, esto es, como todo, está claro que el que gane el Real Madrid da una posibilidad más en Europa, o un puesto más. Por una parte, piensas que Osasuna, posiblemente, que haya una alternancia en los, cómo decirlo, en los equipos que ganan títulos, pues que no sean siempre los mismos y que un equipo como Osasuna que pudiera ganar un título, la verdad que sería bonito para todos. Pero bueno, claro, nosotros estamos ahí pendientes de esa posición. Ya veremos qué ocurre. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.